Esta es una jornada de agricultura de precisión, consta de tres módulos. Uno es de charlas, de exposiciones orales, de referentes en el tema. Ahí se van a tocar distintas temáticas. Va a haber una charla de ganadería de precisión, que es gestión de rodeo de cría. Bueno, lo que es importante primero es ver qué es la agricultura de precisión, ¿no? Y cuál es el objetivo de esta charla. La agricultura de precisión es trabajar con datos que están georreferenciados. Y después, cuando se procesan y se analizan estos datos, esta información nos sirve para nosotros poder gestionar la finca de una forma más eficiente. Eficiente en recursos, por ejemplo, en fitosanitarios, agroquímicos, eficientes también en lo ambiental y en lo económico, ¿no? Entonces, como te decía recién, esta jornada va a contar de tres etapas. Una van a ser charlas y exposiciones orales. Eso se va a realizar desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Luego va a haber demostraciones a campo de 14 a 16 horas. Y ahí vamos a poder ver drones pulverizadores. Y también un equipo que se llama Weed Seeker, que va a estar conectado a un tractor, que básicamente este instrumento lo que hace es pulverizar herbicidas de forma selectiva. O sea, donde hay malezas pulverizas y donde no aplicaría. Y luego hay una ronda de negocio, que esto básicamente es una interacción de las empresas que son proveedoras de insumos y servicios. Tenemos más de 14 empresas dedicadas a la agricultura de precisión que van a estar con sus gestantes. Dentro de las charlas, que es de 9 a 13 horas, tenemos una que te decía que era de ganadería de precisión, que es gestión del rodeo de cría, y una que es de recursos naturales, que es una experiencia que se hizo desde la facultad con Villavicencio. Y las demás son todas propias del agro. Hay una que es muy interesante, que es de maquinaria y equipos de agricultura de precisión, pero adaptada a la zona de Cuyo. ¿Por qué? Y a nuestros cultivos. Generalmente la agricultura de precisión, siempre que se piensa en esto, se imagina la pampa húmeda con su soja, con su trigo y sus sensores. Bueno, tenemos maquinarias y equipos que están adaptados a nuestra... cultivo y a nuestras formas de trabajo. También van a ver una aplicación que se va a mostrar, que es de gestión de empaques, para seguir la trazabilidad del ajo que ha entrado en el empaque. Otra de control de lo bestia, de nuestra polígica, de la polígica de la vid, con foremonas floables a través de dron, de aplicación por dron. Y también uso de imágenes térmicas para ver el estado hídrico de la vid. También va a venir un ingeniero, que es el ingeniero de Estéfano, de la bodega de familia Zucardi, que nos va a mostrar su experiencia utilizando las herramientas y los servicios que han contratado, cómo lo han ido aplicando a la estonificación de la vendimia, de la cosecha y también en el diseño de sus viñedos. Y también la caracterización va a ver una de heladas a nivel predial. Y para culminar esto, vamos a presentar el Mendoza Activa 4, Mendoza Activa Eficiencia, que esto incluye todo lo que es defensa activa de la contralada, también con el garanizo, agricultura de precisión, maquinarias y equipos, riego presurizado también, que bueno, en eso se basaría la jornada. Esto está dirigido a productores, a técnicos, a ingenieros agrónomos, a estudiantes también de agronomía, y a interesados que quieran involucrarse como emprendedores también de empresas prestadoras de servicios, también de agricultura de precisión. Bien, y esta iniciativa, ¿qué va a permitir a los participantes? Mira, primero al participante de los productores les va a permitir conocer las herramientas, porque muchas veces se habla de tecnificación y hay que conocer qué herramientas hoy están disponibles dentro de Mendoza y las adaptaciones que han sufrido para adaptarse a nuestros cultivos. Conocer las experiencias a través del uso de esta herramienta le va a permitir al productor tecnificarse y también pensar en una gestión más eficiente, en una gestión más eficiente dentro de lo social, de lo ambiental y dentro de lo económico. Y luego ver también, esto es una jornada que estamos muy contentos porque estas demostraciones a campo de los equipos y maquinarias, el productor va a poder ver cómo funciona y poder sacarse las dudas también. Muy bien, la información importante a todo esto, el día y nos ha dicho la hora. Mañana es con inscripción previa, es con cupo limitado hasta 100 personas, todavía hay cupos, deberían inscribirse próximamente porque quedan pocos, pero todavía hay. Está dentro de la página del Ministerio de Economía y Energía y también en los diarios que lo han subido, hay un flagger en donde se pueden inscribir a través del código QR o a través del link que hace la inscripción. Ya sea por el link o por el QR, es lo mismo. Es un evento gratuito, si se les pide, si pueden, que lleven un alimento no perecedero porque se ha coordinado con la Subsecretaría de Desarrollo Social, que los alimentos no perecederos recaudados vayan a un merendero y después a través, otra cosa que se va a hacer, también apuntando a lo social y a lo ambiental, como esto incluye para 100 personas dos breaks y un almuerzo, todo el residuo plástico de un solo uso que se utilice ahí, que básicamente son las botellas, se ha coordinado con una cooperativa de recuperadores urbanos para que esto sea, para que lo pasen a buscar y luego sean reciclados, teniendo un impacto también social y ambiental. ¿Y dónde se va a estar realizando este evento? ¿Discúlpame? ¿Dónde se va a estar realizando el evento? Bien, el evento se va a realizar en la Facultad de Ciencias Agrarias, esto está en Luján de Cuyo, en la calle Amirante de Brown, y depende de la Universidad Nacional de Cuyo, se va a realizar en el Aula 6 de la Facultad, que igual va a estar todo señalizado, no se preocupen, van a poder llegar, y la demostración a campo también es dentro de los predios de la Facultad. Perfecto, entonces la Jornada de Agricultura de Precesión en Mendoza, esto va dirigido, recordemos, a productores, técnicos agropecuarios y estudiantes avanzados de Ingeniería Agrónoma. 24 de noviembre, de 8.30, 17 horas, la verdad que una jornada muy completa. Sí, estamos muy contentos porque es la primera vez que en Mendoza se va a realizar una jornada con este nivel técnico de los expositores, con la demostración a campo y también con esa interacción entre las empresas, proveedoras de insumos y servicios y los productores e interesados, que la verdad que yo creo que va a ser muy interesante para los productores y para nosotros desde la provincia poder organizarlo. Gracias. Gracias. Gracias.